Hoy mismo hay un grupo de mujeres que salen a la calle con otras detrás de una bebida, así no pueden arrañar. ¿Pero por qué hablas así de Jen Kessada que es nuestro próximo episodio? ¡No, no, no! ¿O fue pura coincidencia? No, no, no. ¿Y Jen Kessada que salen a la arraña? ¿Pero de poltrado? Éramos muchos y parió la abuela. Después de que todos suponemos que cada uno está feliz con sus respectivas relaciones, ahí viene DJ Sammy, el amigo de José Ángel, a acabar con quien asumimos es su expareja. Jen Kessada, la reina del Foto Show. ¿Pero por qué va para Jen la puya? Ponme los mensajes, por favor. ¿Por qué va para Jen y para el marido nuevo, Blady, de Jen Kessada? Pero ella sigue con él, sigue con Blady. No creas, dice DJ Sammy, ¿en la qué? Finura, clase, altura y glamour de Instagram. Cuando viene a ver, tú que estás leyendo esto, tiene más de estas cualidades que alguien que sigues en Instagram. Que aparenta ser lo que está lejos de ser. Vivamos conforme a lo que somos. Instagram es un engaño que algunos tontos usan para tratar de subir su autoestima con falsedades. Señores. ¡Cuánta falacia! Más claro de ahí nos canta un gallo. Tú lo entendiste. Perfectamente. Eso no fue una puya, eso fue un misil de eso de Kuwait que él se lo mandó a Jen Kessada. Eso fue un balazo. ¿Y por qué tiene que ser a Jen? Lo que yo no entiendo es, Sammy, si tú estás tan feliz con tu Transformers 2. ¿Cómo le dijiste? Transformers 2. A Yailin. Ah, por la múltipla cirugía está bien. No entiendo cuál es la necesidad de tú usar tus redes para estar tirando esos pedones. Pero tú estás consciente que es para Jen. Suerte a Jen. No, porque ahora estás sintiendo la ausencia de Jen. Ustedes quieren que sea con un único mensaje, mi amor. ¿Has siguido más? Hay otro mensaje. ¡Tíralo! Yo me curo, el tigre de la calle que vive del paquete para llamar la atención y darse unas narguillas, es un patrón y un tigre bacano, pero vive mal y de líos. El sencillo calladito, bajo perfil, es un chapo. Chopo. Un chopo. Chopo. Pero vive bien. Quítame el banner para seguir leyendo hasta abajo, pero vive bien. Guarda lo suyo y no vive para la gente. Atentamente para hablar. Ay, qué bien. ¿Y por qué tienen que ser para ellos? Mi amor, son puyores porque pueden tener una palabra. Jen Quesada responde con indirectas, mi amor. Con la página de Soy Motivation. Dale, Yelida. Nunca intentes, linda, apagarme con alguien que es menos, con menos flow que yo. Mi amor, ¿se están matando? ¿Se están matando? ¿Quién tiene más flow? ¿Yaylin o Jen Quesada? No, espérate. La reina del Photoshop. Espérate, espérate. Vamos a ser sinceros. La pregunto Fendi. La pregunto Fendi. Bueno. Yaelin acaba de salir del capullo, pero Jen Quesada está rejugada ya. Se ve muy bien. ¿Tú le dijiste vieja a Jen Quesada? No, no, que se ve muy bien. Fue cuando dice rejugada. Fue cuando dice rejugada. Fue cuando dice rejugada vieja. ¿Qué es eso, Pacarme, con alguien que tiene menos flow? Ahí está, mira. Ese flow de Jen Quesada. No se lo quita nadie. Siguiente fotografía, por favor. Next. Esa puya segunda fue para Blady, para este. ¿Tú crees? Claro. Y hasta luego parecido al DJ. Espérate, yo he visto a Blady. Mira. Lo he visto en la calle, o sea, en Dígas en discotecas. Y se ve muy bien, muchachos. Se ve aparente. Igualito a Dígas, a mí me parece igualito. Tiene buena estatura. Tiene buena estatura. Estatura, ¿no? Él se ve gordo en fotos, le es más delgado. Esa, mío. Le es más delgado. ¿No será que el tiempo está pasando y ahora como que te está haciendo falta la mujer? Cuidado, eso puede pasar. Suele suceder que usted deja a su pareja, se va por ahí a gozar y después que pasan unos meses, comienza a hacerle falta. Y las veces que ha visto a Blady es empatronado, en el sentido de que tú lo ves que es un patrón que tiene lo suyo. ¿Cuál tiene más flow de las dos? Decide. Es que depende porque aquí está de los sublimes a los vulgaros. ¿Puedes hacer voto nulo también, si quieres? Sí, mejor paso. Ok, Yelida, ¿cuál tiene más flow de las dos? Es que ambas se esmeran por lucir bien. ¿Puedes hacer voto nulo también, papelerosa? No, no, papelerosa no porque ambas... ¿Cuál te gusta más? Ambas se ven bien porque tienen lo suyo. Es que son diferentes. Y yo voy a seguir su estilo, declaro un empate. Ah, porque si ustedes no se meten a los hongos, yo tampoco me amo. Que total, todavía no hay ninguna, tiene una imagen definida. Y el que sabe es muy versátil al vestir. Claro. Yailin por igual es versátil al vestir. Yailin tú la puedes un día rescatada con una falda hasta el tobillo, como tú la puedes ver andando en legging en la calle. Ahora, hay una realidad palpable. Ajá. Yailin es una niña. Yailin es su madre. Muy jovencita. Yailin, espérate, Ali David le dice rejugar a Yailin. Entonces tú ahora dices, Yailin es una niña, da a entender que Yailin es una vieja. No, lo que pasa es que la diferencia de edad... En comparación, sí. Porque no te hagas. Madura, pues. Espérate, porque cuando se hagan, tú sabes que él está bien contigo con el diablo. Pero es que, pero ¿por qué le tiene esta puya a su ex? La diferencia de edad es abismal. No, Yailin tiene su 35. Todos sabemos que Jane vive del plástico, de vaina, de brillo, cachucha, vaina. Pero Yailin también. Él está hablando de las falsedades también. Ah, lo que pasa es, mi amor, que hay un trozo de gente que tú lo ves en la calle y que aparentando. Y al otro día te llaman Sammy, José Ángel, Alida, Villa, Alida. No tengo, pagamos un Uber. Ajá. Cuando time y quiera ir a la discoteca a comprar un rombo, un pote, y tú lo ves rañando entre cinco en una mesa para poder pagar seis mil pesos un pote. Que van a la Santa, de que llámame a José Ángel, pero tienen meses que no llaman a José Ángel. Jen, que estaba diciendo que a ella la contratan para que vaya a beber como imagen. Pero yo conozco gente que tiene meses que no llaman a José Ángel y se presentan a la Santa. ¿Qué van a José Ángel? Que es mi pana. Y José Ángel le brinda su raguito porque esto eres buena. No, hija, porque hija, mira.